Derechito al vicio somos RCCine y en esta ocasión vamos a ver el tomo número 18 de Haruhi Suzumiya del manga que adapta lo que sería la parte de la novela de la sorpresa de Haruhi Suzumiya publicada en Argentina por la editorial Ibrea. Sin embargo vamos a ver que ya el primer capítulo de este arco se ha visto en el tomo número 17, acá podemos ver en la portada de un lado y del otro a la pequeña Kohai que quiere ingresar a la brigada SOS. Pero Kion se había encontrado con una brigada paralela que también tenía su propia unidad de inteligencia artificial extraterrestre, también tenía su viajera en el tiempo, tenía una pequeña psíquica y tenía a Sasaki, su amiga de la infancia como la nueva diosa. La nueva diosa a la que querían retribuirle los poderes de Haruhi. Sin embargo Kion no está de acuerdo, Kion no puede formar parte de esta brigada que vemos acá en esta página color. Vemos a Sasaki que es muy lógica, muy inteligente pero también igual de flashera que Haruhi. Vemos a Kuyo que también es callada, enigmática y bastante moe. Y vemos a los otros dos galanazos de este grupo, Tachibana y el Fujiwara. ¿Era Fujiwara? Bueno no me acuerdo de esa parte. Sin embargo cuando Nagato se cruza con Kuyo, quien es un misterio totalmente cuáles son sus verdaderos deseos con los humanos, Nagato queda enferma al tener este contacto con esta segunda unidad de inteligencia artificial llamada el dominio del cielo. Entonces Kion que fue a buscar la Kuyo para obtener respuesta, para curar a su Nagatito, va a ser víctima de la reaparición de Asakura, de la loquilla del cuchillo que se había enfrentado ya en el primer arco de esta serie. Sin embargo todos creían que Asakura había muerto, pero parece que Asakura no murió y Asakura simplemente desapareció del mapa. Hasta que en esta confrontación con Kuyo, lo vuelve a amenazar a Kion, diciéndole que si no puede estar bajo el control de Nagato, ella va a aparecer. Y si no puede estar del lado de ellos, o sea si se va del lado de Kuyo, prefiere matarlo. Y acá empieza toda una pelea con cuchillos, porque le lanza un cuchillo a Kuyo, Kuyo se lo devuelve, ella lo agarra, empieza a romper todo el área, como ya habíamos visto en la primer pelea que tuvimos, hasta que aparece Kimidori. Kimidori que es la vicepresidenta del consejo estudiantil del colegio, habíamos visto que ya era parte de la unidad integradora de datos, a la cual obedece Nagato, sin embargo estaba muy al margen, estaba como un backup menos agresivo que Asakura. Pero en esta pelea vuelve a quitarle el cuchillo, le dice que no hace falta pelear, y esta se lo lanza nuevamente contra Kuyo, Kuyo se lo lanza contra Kion. Kion es detenido, o sea, el cuchillo es detenido en el aire por Asakura, sin embargo cuando Kuyo lo va a atacar nuevamente a Kion, Asakura lo protege. Y acá es donde se revela que Kuyo realmente está interesada en saber qué es un humano, cuál es el valor de su vida, cuál es el valor de Kion, por qué es tan importante. Pero bueno, en medio de estas amenazas de ambas partes, donde vemos que acá está como re... ¡Ah, Dios! Está como la loquilla de Kakeburui. Desaparece en el aire, sin poder entender cuáles son sus verdaderas intenciones. Pero Kion está ahí medio devastado, y acá cuando Asakura le dice a Kimidori, ¿Qué haces acá? ¿Por qué no interveniste en la pelea? Kimidori la manda a su lugar, básicamente. Kimidori le dice, yo tuve el permiso, básicamente, de nuestro jefe y de Nagato para poder corresponder cuando ella no esté directamente efectiva, cuando ella no esté activa, cuando ella está enferma, yo la puedo suport... Suportear. Entonces Asakura queda como, bueno, pero yo quiero hacer la que yo quie, yo quiero hacer la mía. Y Kimidori le dice, no, no podés hacerlo, no tenés permisos, y yo puedo intervenir contra vos. Entonces acá está como, no me dejas ser una loquilla. Pero un segundo que se cayó el trípode. Y bueno, entonces acá Sakura se despide nuevamente de Kion, pero de una forma sinistra, porque a Sakura no le importa la vida de Kion, no le importa la vida de los humanos, solamente le importa obedecer y estar del lado de Nagato. Pero bueno, él también se enoja, diciéndoles, ¿Cómo es que ustedes pueden dejar que Nagato haga todo? ¿Cómo es que Nagato está enfermándose mientras ustedes siguen acá peleando? Y ellas le dicen, Kimidori, mejor dicho, le dice que ella está limitada por las reglas. Limitada por las órdenes de la unidad integradora de inteligencia artificial. Pero bueno, Nagato de por sí tiene que estar en este mismo momento comunicándose con el dominio del cielo, con esa otra inteligencia artificial. Sin embargo, Kion está seguro de algo. Kion está seguro de que Nagato fue elegida por Haruji, que Nagato es la única que puede hacer sus funciones, y que ni siquiera Kimidori, ni a Sakura, ni ninguna otra extraterrestre puede ocupar su lugar. Pero bueno, una vez que Kion se enoja, una vez que Kion le grita a la Tierra, ¡El planeta Tierra no es un lugar para que ustedes experimenten! Alguien le responde de la nada, diciéndole, ¡Ja, ja! ¡Qué broma tan graciosa! ¡En serio! Él no sabe quién es, no sabe si acaba de ser respondido por la unidad de inteligencia artificial es extraterrestre cósmica, o alguien más le respondió su agravio. Sin embargo, Kion entonces no pudo curar a Nagato, y pudo hablar directamente con Kuyo, después de esta intervención, después de esta pelea, y se va con una sensación de que ninguna de ellas entiende a los humanos, de que ninguna de ellas piensa en la vida como él o Nagato lo entienden. Y acá vemos en la siguiente página una Nagatito jugando con su pequeña Kohai. Pero bueno, volvemos entonces a la habitación de Nagato, donde ella sigue enferma, Haruhi le está haciendo la comida y le está cuidando. Y Kion va a tratar de hablar un poquito con Koizumi sobre el tema, pero muy por encima, no sabe exactamente qué hacer. Sin embargo acá, Koizumi le dice que Tachibana, la chica de la otra Esper, realmente él piensa que está en el bando equivocado. Él piensa que no es mala, solamente que se equivocó de bando, se equivocó de bando, se equivocó de ideología. O sea, es Haruhi la diosa, es la Haruhi a la que tienen que cuidar y proteger. Pero bueno, sigamos con el siguiente capítulo. Acá quiero que le presten mucha atención porque cada uno de los cuadros que van a estar viendo, cada una de las escenas, mejor dicho, que van a estar viendo, van a tener este alfa número o beta número. Y ustedes se van a dar cuenta muy bien por qué. Vamos a ver entonces a Kion teniendo una conversación telefónica con Sasaki, que Sasaki está ahí como, ah, esperaba tu llamado. Bueno, vamos a encontrarnos con todos los pibes nuevamente. Es decir, con todo el equipo que cree que Sasaki es una diosa. Pero mientras pasa eso, él trata de hablar con Kusumi sobre las intenciones que tiene el viajero del tiempo. Porque sabe que el viajero sabe muchas cosas. Sabe que el viajero los ve a la gente del pasado como, ah, idiotas, ustedes solamente se mueven por los hilos del destino. Pero tienen que planear algo, tienen que idear algo para poder vencer a alguien que no se mueve sin saber que algo va a pasar. Sin embargo, en clases vamos a ver que Haruji está preocupada por la salud de Nagato. Pero vemos que Haruji está viendo quiénes van a ingresar a su club, quiénes van a ingresar en el próximo año en la brigada SOS. Y se la pasa estudiando tarde tras tarde junto con Kion para poder estar ambos con buenos puntajes en las materias y que siga estando a su lado, básicamente. Pero cuando va acá al aula donde siempre se reúnen, van a ver que hay seis pibardos. Tres pibas, tres pibes que quieren ingresar al club. Entonces primero le va a dar un examen sorpresa. Y el resto va a pasar la tarde libre. Vamos a ver entonces cómo Haruji se encarga de hacerles un examen para ver qué es lo que piensan, qué es lo que quieren, qué rarezas tienen los nuevos integrantes. Y los otros tres se ponen a comer tranquilamente en el comedor, como nunca lo hacen. Como si fuesen amigos sencillos, amigos sencillos que no tienen que cargar con el futuro del universo encima suya. Pero bueno, vamos a ver que Haruji está entusiasmada con que alguien entre, con que haya alguien rara. Y entre ellas vamos a ver a esta pequeña chica, esta pequeña chica del emoji gigantesco del Pac-Man sonriente en su cabeza. Pero bueno, mientras que Nagato esté ahí, nuestro Kion se da cuenta de que no hay ningún problema. Si Nagato no hace ningún gesto, ninguna preocupación y está en la suya leyendo, es porque todo está bien, todo está tranquilo. Pero bueno, algo va a suceder. Vamos a ver entonces a Kion, mirá lo que es esta imagen de Kuyo, con seis pibardos alrededor suyo y con el viajero del tiempo. Bueno, te digo que cuando vi esta imagen ya me imaginé cualquier cosa, pero no se preocupen. Flasheen lo que quieran. Vamos a ver entonces que en este punto Kion está preocupado por la salud de Nagato. Está en el aula con Haruji. Y se cruza con Taniguchi. Ahí vemos que Taniguchi le dice, ah, tu relación con Haruji continúa para bien, ¿eh? Sos el único que pudo estar junto a ella durante un año, qué récord que tenés. Y él le dice, ah, pero a vos te gustan las pibas raras también, ¿qué vas a hacer? No, yo voy a estudiar, voy a hacer la mía. Y después de estudiar, sí, le voy a tirar onda a alguien, le dice Taniguchi. Ahí vemos que se vuelve a cruzar con Koizumi. Todavía sigue pensando sobre qué información clasificada tiene del futuro la Sajina. Qué tan peligroso es el viajero del tiempo. Y vemos entonces que Kion se vuelve a encontrar con Sasaki. Pero bueno, no sé si ustedes en este momento ya se habrán dado cuenta que Sasaki es una representación opuesta de lo que es Haruji. No es alocada, es muy lógica, es muy tranquila, es muy buena onda. No es alguien que conoce así de repente Kion, sino es que es alguien que conoció antes en el pasado. ¿Pero va a poder reemplazarla realmente? Y acá vemos entonces que se vuelve a reunir con el cuarteto más peligroso, con el cuarteto alocado. Pero cuando él quiere empezar a hablar con ellos, ya de una... O sea, el viajero del tiempo, Fujiwara, es recontra molesto. Es como... Le dice a qué se siente perder un respaldo tan importante, hablando de Nagatito. Y ya le empieza a atacar con todo. Y Kuyo también está re loca. Kuyo dice, ah sí, gracias por lo de antes. Y esta chivana parece que es la única que quiere dialogar. La única que quiere dialogar en este grupo. Pero Kuyo y el viajero del tiempo siguen hablando y hablando agresivamente sobre que no tiene control alguno. Sobre que cualquier influencia que él le dé a alguien del pasado no va a cambiar los hechos. Que la historia ya está remarcada. Que todo lo que él haga no tiene sentido alguno. Y que por eso la única forma de cambiar el pasado es algo que los del futuro saben. Pero, ¿qué pasa? Kuyo tiene... O sea, lo tienen ahora contra la espada y la pared a Kion. Porque Nagato está enferma a través de la intervención de Kuyo. Y la única forma de que Kuyo pueda sacarla de ese trance es a través del viajero del tiempo. Y lo único que quiere el viajero del tiempo es quitarle los poderes a Haruji. Es decir, le está intercambiando una vida por otra directamente. Pero Sasaki muestra que está del lado de Kion. Y le hace las preguntas pertinentes hacia el viajero del tiempo sobre si él realmente es un títere del tiempo. O si puede cambiar algo realmente. Pero bueno, él no quiere responderles. Él no quiere darles una explicación directa. Pero les hace ver que en su poder está Nagato como rey, básicamente. Sin embargo, a Sasaki que sigue hablando sobre... Sasaki, te digo. Habla sobre la humanidad. Habla sobre el tiempo. Habla sobre... Esperen un segundo. Ya volvemos. Sasaki le habla sobre la conciencia humana. Sobre la voluntad del humano de seguir adelante. Pero bueno, entonces acá, tanto Kuyo, que viene del espacio, como el viajero del tiempo, se cagan de risa. Se cagan de risa de la inteligencia de los humanos. Se cagan de risa de la mentalidad de los humanos del pasado, del presente, básicamente. Entonces acá, bueno, Kion se da cuenta de que tanto los humanos como la gente del futuro, como estos entes de inteligencia, no les importa a la humanidad. Y piensan que son unos pequeños monos disfrazados. Pero bueno, acá otra vez está como loquita Kuyo. Y toda la conversación se rompe. Toda la conversación se corta abruptamente. O sea, no pueden discutir con ellos. Sin embargo, en medio de esta discusión, Tachibana le dice, ¿no te das cuenta de que no puedes confiar en nosotros? ¿Tampoco puedes confiar en ellos sabiendo que Koizumi es en sí mismo la agencia de la cual él siempre habla? Entonces acá Kion se pone a pensar, todo esto es para confundirme, todo esto es para hacer que no confíe en mis amigos. Pero se pone a pensar, ¿acaso el mayordomo y la super asesina mate que tiene no son parte de la organización? ¿Acaso ellos no son superiores de Koizumi? Y él está ahí como todo pensativo, tipo como, ¿qué carajo? ¿Qué carajo? La agencia es realmente él. No hay una agencia, es él y su grupo. Pero bueno, entonces acá el tipo del futuro le trata de decir todo el tiempo que él está en sus manos. En manos del tiempo, además del futuro. Y le explica cómo son los viajes en el tiempo. Cómo es que uno puede hacer agujeros hacia el pasado y rellenarlos con eventos para que el tiempo siga fluyendo hacia adelante. Pero bueno, toda esta conversación realmente hizo ver a Kion que no puede estar del lado de ellos. No puede estar del lado... O sea, por más de que él confíe en Sasaki, de que sepa que ella es una piba re centrada, re normal. No puede dejar que ella cargue con el poder del universo de ser una nueva diosa. Y mucho menos en manos de esta gente desconfiable. Y se van todos. Todos excepto Kuyo. Kuyo que lo empieza a perseguir a ellos. Kuyo que está detrás de ellos porque parece que quiere hablar con Kion. Kion quiere acercarse a Kion directamente. Y es ahí cuando nos cruzamos en la calle con Tanibuchi y su amigo. Y acá es donde está la revelación más reveladosa de todo el manga. De toda la serie Haruhi y Susumiya. ¿Se recuerdan que Tanibuchi siempre lo cargoseaba a Kion de que él siempre salía con chicas raras? Hablando de Sasaki y de Haruhi. Bueno, Tanibuchi tuvo un pequeño romance al comienzo de esta serie. Y no era nada más y nada menos que con Kuyo. ¡Tarán! Pero sí. Kuyo había salido con Tanibuchi por error. Y bueno, entonces acá cuando Tanibuchi le dice... ¿Por qué la conoces a ella? Es re rara. No te acerques a ella y se larga. Vamos a ver entonces que sí. ¿Qué? Vamos a ver que Kion está sorprendido. Le dice, ¿por qué saliste con él? Y ella le dice, la verdad es que... Sí, salí con él, le dice. Pero me equivoqué. Porque yo quería salir con vos. O sea, quería conocer directamente a Kion. Pero bueno, eso después van a explicarlo mejor. Vamos a ver entonces que Sasaki se largan. Kikuyo que empieza a tener una conversación re normal con Kion. De repente se pone seria. Y también desaparece. Se le cuenta que en un principio ella ya había estado meses atrás. En la tierra. No es que apareció recientemente. Pero que cuando confundió a Tanibuchi con él, pasó tiempo con Tanibuchi. Tuvieron citas. No hicieron el delicioso, pero sí fueron a ver una película de rápidos y furiosos en el cine. Entonces desapareció. Ella quería conocer a Kion. Quería conocer al humano que estaba alrededor de Haruhi y Susumiya. Pero bueno, ¿qué va a pasar entonces cuando desaparece Kuyo de la escena? Vamos a ver que Kion vuelve a hablar con Sasaki sobre el pasado. Y esta se larga nuevamente. Y no sabe si lo va a volver a ver o no. Y acá nos encontramos con Alpha 9. ¿Qué pasa en Alpha 9? Vamos a ver que Haruhi todavía sigue preocupada por el examen de ingreso de los nuevos en la brigada de SOS. Que está haciendo el segundo examen para ver quiénes van a quedar. Sin embargo, todavía hay cinco pibes ahí. Cinco pibes que quieren ingresar al grupo y todavía no sabe cómo sacárselos de encima. Así que va a ser una maratón física para ver quiénes resisten a su voluntad. Y Susumi está preocupado diciéndole, estos pibes son normales. Pero realmente, Haruhi quiere tener a alguien en el grupo o no. Y vamos a ver a la loquilla que veíamos acá en la portada. Que va a ser la única que ingresa. La única entusiasta que logre pasar su examen. Y va a formar parte de la brigada como la nueva Kohai del grupo. Pero hay algo con ella. Una sensación extraña que todos tienen alrededor de la novata. Bueno, y en fin. Así termina el tomo número 18. No lo vamos a alargar más porque faltan solamente dos tomos. Y hay mucho de qué hablar. Ya hemos visto en este tomo número 18 que a Sakura revivió. Vemos que Kimidori sí es como una support pero muy limitada. No va a poder reemplazar a Nagato. Pero lo va a proteger en esos momentos de peligro. También vimos que el pibe del futuro cada vez es más turbina. Cada vez es más desconfiable. Y vemos que está pasando algo raro. Que por un lado Haruhi está buscando nuevos integrantes en la brigada. Que por otro Nagato está muy enferma. Y que Kion se trata de acercar a esta brigada. A esta brigada que vendría a estar alrededor de Sasaki y de su amiga en la infancia. Con quien él por alguna razón no tuvo algún sentimentalismo. Que en este momento podemos decir que sí tiene con Haruhi. Bueno, eso es todo lo que vimos en este tomo número 18. Esperamos que te haya gustado. Esperamos que te haya divertido. Y próximamente el tomo número 19 y el tomo número 20. Somos RCC y nos vamos bien derechito al vicio.